Bueno, hasta ahora, ¿quién es que hablan? No, es mi mujer que alquiló una película el otro día. Sí. Ella pedí una película de dibujos animados, la trajo a casa, dejamos a los chicos viendo la película, y veíamos que se reían, gritaban, aplaudían, y fuimos a ver, ¿sabe qué era? Usted le pidió, mi mujer, película de dibujos animados, usted le dio una película pornográfica. ¿Cómo? Ustedes le dieron una película equivocada, el estuche decía dibujos animados, pero... No, eso es imposible. No, 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 no es imposible, se lo digo yo, yo lo vi. Y además... No, es imposible. Usted, dígame que en los sociotinia se ubicó la película. Acá estamos habilitando cementerios extras para ir poniendo a la gente que va a caer muerta por las papeleras. Ah, bueno, si usted me lleva algún cementerio y me muestra algún muerto que haya muerto por la papelera, bueno, ahí podemos hablar de algún otro tema. No, si yo la llevo a un cementerio, la entierro a usted. Me parece que allí es una cueva... ...en el barrio hace 15 años, ¿cómo que no hay seriedad? 15 años alquilando películas prostitutas. Más putas era tu armada. Upa, pero yo no dije nada, yo dije prostituta. No, yo ya me imagino quién es usted, porque acá están llamando permanentemente para molestarnos. Sí, pero yo no llamo para molestar. Yo quería hacer una denuncia. ¿A dónde va a hacer la denuncia? ¿Vamos todos en cana, entonces? No, no, yo no voy a ir a en cana. En cana va a ir usted, su familia, los pibes, con la película y la video. No debes ser el cornudo, que la mujer viene acá a alquilar películas pornográficas. Quería, te vuelvo a llamar mañana. Sí, volveme a llamar. Bueno. Vuelveme a llamar, ¿sabés qué? Y compra la vaselina. Anda comprando la vaselina, que mi socio te va a ir a ver. Ah, qué bueno. Comprate la vaselina. A vos te chifla. ¿Sabés qué pasa? A vos te chifla la cachufleta. A darte un bidetazo, que mi socio te va a ver. Bueno, chao, querida, ¿eh? Darte la reputa que te parió. Es la correcta, que lamentablemente le han hecho bromas de muy mal gusto y que a los argentinos, principalmente al gobernador Busti y al intendente Yrigoyen, le falta muchísima información. Pero con mucho gusto se la vamos a evacuar. Bueno, señora, usted habló un ratito largo, no entendí ni medio y yo no sé para qué mierda la llamé.